Y no le, el torniquete de la muerte no... Ese me lo enseñó mi mamá para cuando me manose. ¿Por qué no se desmaya con el torniquete de la muerte? ¿Por qué no se desmaya con el... Porque te imaginas... No, de dolor. Es dolor, ¿no? Torcer, siguiendo los punteros del reloj. Ah, tiene que ser... Siguiendo los punteros del reloj. Por ahí como un cuarto para las tres ya está muerto.